Amigos, gusto saludarles. Hemos llegado ya este martes 14 de septiembre y hoy en Guatemala pues tomamos la opción del día normal, no de la Santa Cruz, porque lo celebramos el 15 de enero, el Señor de Esquipulas, pero también el 3 de mayo. Por eso hoy, pueda ser que sea diverso al que usted tiene, hoy reflexionaremos el Salmo 100. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. Al que sigue un camino perfecto será mi servidor. Así que damos, Señor, tu bondad y tu justicia. Es decir, es una súplica. El salmista está rogando que necesita bondad y necesita justicia. Obviamente es alguien que se encuentra en una situación difícil, en un problema y necesita bien, recibir bien, pero también recibir algo que sea justo. Quiere decir que ha experimentado injusticia. ¿Sí? Y él lo dice claramente. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Es decir, es alguien que lo pide como algo que quiere recibirlo en su beneficio, pero también como algo que quiere vivirlo, que quiere ejecutarlo. Él también quiere ser un hombre bondadoso y justo. Entonces tiene estas dos caras, como estas dos dimensiones. Pido recibir bondad y justicia, pero también pido que de mí salga bondad y justicia. Recordemos que la palabra del Señor siempre nos lleva a actitudes nuevas y en este caso a actitudes de bondad y de justicia. Televisión Arquidiocesana. En familia, hacia la santidad. Digitalizando la evangelización.